Y por otro lado, la Fundación Red de Sobrevivientes y Personas con Discapacidad de El Salvador organizó un desfile de modas en el mercado Cuscatlán para mostrar la belleza desde una perspectiva diferente. Veamos. En este desfile de modas denominado Mi Estilo, Mi Vida, las sonrisas de niños y niñas con discapacidad fue el mejor atuendo para romper con los estereotipos. Guapa, hermosa, hasta el final de la pasarela, hasta el final de la pasarela, por favor, para Helen y Onela Flores. Y los colores, hermosísimos, bueno, porque la mamá no se llama de las colores. Para ser más curiosa mamá en el destino con esa traca en el nil, en el short y esa camiseta de nil, que le queda perfecta. Y la mami está dando instrucciones de cómo modelar. Ya veis, los papis son los perfectos. ¿Cómo hacen los papis? Los que le enseñan a los hijos a modelar. Y muchos dicen, porque están con esto el niño. Mi mamá me enseñó. Mi mamá me enseñó. El evento fue organizado por la Fundación Red de Sobrevivientes y Personas con Discapacidad con el objetivo de mostrar la belleza desde una perspectiva diferente. Bueno, este desfile básicamente nace con la idea, ¿verdad?, de romper estereotipos que han ido enfocados en que a las personas con discapacidad muchas veces se les excluye. Con este tipo de evento, pues, lo que queremos dar a conocer es que también las personas con discapacidad tienen, digamos, la oportunidad y también tienen las capacidades para poder desarrollar y poderse divertir de una manera muy sana. Y de esa manera, pues, también demostrar que la discapacidad, pues, no es una enfermedad, sino que es una forma de vida. Pues, tenemos niños y niñas con algún tipo de diferentes discapacidades, así como jóvenes y también adultos, que de igual manera, pues, también sienten el espíritu de poder participar en una actividad cultural. Los padres y madres de familia expresaron la emoción de ver a sus hijos desfilar en una pasarela de modas y que la sociedad les reconozca como seres humanos plenos que merecen respeto a sus derechos. Sí, realmente para nosotros, como padres de niños y personas discapacitadas, realmente es una gran bendición. Porque, en realidad, para nosotros como padres, la ilusión más grande es que nuestros hijos lleguen a ser personas independientes, parte de esta sociedad. Ellos son personas inteligentes, son personas espirituales que pueden llenar este mundo y llenar este mundo de mucho amor, con sus sonrisas, con su ternura, porque son personas limpias de corazón. Para mí es un evento más de alegría, en la que mi hija participa, apoyarla a ella con sus talentos y demostrarle a todas las personas que la incapacidad está solamente en la mente. Pues, veo bastante bien el trabajo y es bueno que todos seamos inclusivos, que incluyamos siempre a todas las personas. La primera edición del desfile de moda se realizó como muestra de la lucha para abrir más oportunidades a las personas con discapacidad, crear conciencia y sensibilizar a la sociedad salvadoreña en el tema de la discapacidad y que la belleza significa el valor del esfuerzo, la perseverancia y, sobre todo, la valentía para salir adelante. Un aplauso, por favor, para todos los hermosos.